Son ya 837 los días de construcción, que iniciaron por cierto el 17 de octubre de 2019 y a 49 días ya de distancia para que concluyan los trabajos en el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La torre de control de tránsito aéreo está casi lista al 100%, bueno, tiene 83 metros de altura, espacio para 14 controladores y 4 supervisores. Las pistas civiles de operaciones tienen una longitud de 4.5 kilómetros de largo. La pista militar es un kilómetro más corta con 45 metros de ancho y la dimensión suficiente para recibir aeronaves de última generación.